Yo quisiera destacar que es el primer estudio en este país que analiza la presencia de transgénicos y de glifosato en nuestros alimentos y que eso es importantísimo porque hasta ahorita hemos visto la cuestión de la contaminación la cuestión de las semillas, de la economía campesina de la defensa del centro de origen y diversidad de maíz y desde el 2004 teníamos la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte de hacer evaluaciones de impacto para la salud de la población mexicana tomando en cuenta precisamente que es el alimento número uno, el básico Entonces, este estudio es un primer estudio que nos plantea entonces qué pasa con nuestra salud y estamos asistiendo en los últimos días, semanas a una especie de campaña por parte de la industria y algunos supuestos científicos que defienden los alimentos transgénicos de que son inocuos Entonces, yo creo que este estudio nos plantea ya para toda la población de México qué pasa con nuestra salud y en este sentido, qué es lo que piensan este estudio es ya suficiente para emprender qué tipo de acciones ante qué tipo de autoridades Entonces, qué vamos a hacer porque yo considero que es gravísimo lo que ustedes como equipo de investigadores han descubierto lo sospechábamos, era evidente dado el Tratado de Libre Comercio y todo lo que sabíamos de la importación pero ya tenemos la prueba científica, digamos Entonces, el siguiente paso es y entonces, qué nos está pasando en nuestra salud al estar consumiendo estas tortillas estos productos industrializados Justamente nosotros pensamos que derivado de este estudio en el 2009 cuando corroboramos los datos de Ignacio Chapela también corroboramos que para variar había insuficiencia gubernamental en el área de monitoreo de posible presencia de transgenes en maíces nativos es decir, la presencia en campo Entonces, bueno, corroboramos ciertos resultados mostramos que están en bajas frecuencias Este estudio muestra que de nuevo hay una inoperancia del gobierno mexicano en monitorear qué es lo que nos estamos comiendo ya directamente, independientemente de lo que se está sembrando que se sigue siendo una pregunta Ahora, algo que hay que acotar es que estas líneas de maíz transgénico que estamos comiendo a través de alimentos industrializados no son ilegales en México ¿Por qué? Porque la COFEPRIS que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los ha aprobado todos para consumo humano Ahora, ¿cómo los ha aprobado todos para consumo humano? Siguiendo una serie de protocolos escritos de análisis de riesgo basado en los protocolos de análisis de riesgo que usa Estados Unidos y basado en datos generados la mayoría por las empresas que son promoventes del uso de este tipo de tecnología transgénica y a lo que sabemos al día de hoy la COFEPRIS ha hecho cero estudios independientes de posibles daños a la salud de consumo de maíz transgénico consumido en el contexto mexicano que es de manera crónica durante todo el periodo de vida de una persona Entonces, creo que esto que estamos consumiendo no es ilegal probablemente es ilegítimo y las autoridades competentes sean al menos lo que sabemos relacionadas con salud de la población pues simplemente han aplicado una serie de protocolos burocráticos y tomando como buenos de nuevo estudios de inocuidad que han sido en su gran mayoría realizados por científicos que trabajan para las industrias las empresas que quieren introducir esta tecnología al campo que uno podría cuestionar fuertemente si son efectivamente estudios objetivos Hasta donde sabemos en México no se han hecho estudios independientes nuestro estudio pues sugiere que es hora de hacerlo era hora de hacerlo hace 20 años si no se hizo hace 20 años es hora de hacerlo ya porque es un hecho con lo que estamos viendo que estamos consumiendo maíz transgénico Hay artículos científicos hechos con varias de las líneas que nosotros encontramos en los alimentos que demuestran sin dejar lugar a duda que puede haber riesgos importantes en salud hechos con animales por ejemplo muestran que el grifosato es un teratógeno que puede ser que es un probable cancerígeno es un seguro cancerígeno en animales un probable cancerígeno en humanos y varias de las líneas que nos estamos encontrando si han sido cuestionadas en Europa en Europa crece el mercado de alimentos etiquetados libres de transgénicos en Estados Unidos también y varias de estas líneas han sido señaladas como preocupantes para el consumo humano a nivel global y sin embargo y esto creemos también lo estamos investigando que por eso creo que hay que ser cuidadosos con esto de que son legales porque creo que creemos que la COFEPRIS y las instancias encargadas de certificar la seguridad de los alimentos en México tendrían que ya haber revisado sus aprobaciones con base no solamente en los criterios de las empresas y de los americanos sino con base en los estudios científicos y epidemiológicos también científicos pero los primeros me refería a los hechos con animales de laboratorio hechos a nivel mundial entonces mi punto de vista particular es que este estudio tal como apunta Katy es suficiente para poner una alerta una alerta roja diría yo en términos de cuál puede ser el impacto del consumo masivo y casi directo sin transformación porque en Estados Unidos no se consume ni la misma cantidad ni en la misma forma de manera cotidiana y por eso es que el trigo que si lo consumen de esa misma manera tanto en Europa como en Estados Unidos se ha protegido de la presencia de transgenes entonces yo creo que de manera enfática si uno integra los datos científicos hechos en animales de laboratorio epidemiológicos ahorita les cuento un poquito más de esto el rechazo ciudadano tanto en Estados Unidos y más masivamente en Europa en Rusia por ejemplo en varios países de Estados Unidos a transgénicos y sobre todo a glifosato ya sin lugar a duda en sus cereales básicos y más recientemente en el maíz lo cual implica que están empezando a buscarse maíces nativos libres de transgénicos son suficientes para poner una alerta roja en términos del impacto en salud de estos resultados sin que nuestros análisis directamente hayan hecho estos análisis estos estudios esto es muy importante ese es mi punto de vista si uno integra los datos científicos que hay publicados este artículo pone sobre la mesa un cuestionamiento profundo a cuáles son los criterios con los cuales las entidades del gobierno mexicano deciden convertirnos en animalitos experimentales sin consentimiento y sin controles colocando en el mercado nacional esta gran cantidad de productos contaminados con secuencias transgénicas y con glifosato en Estados Unidos hay estudios epidemiológicos que muestran como ha aumentado exponencialmente la presencia de glifosato en los alimentos y en el aire en el agua en fin y también ahora más recientemente en fluidos de los seres humanos es decir en sangre en orina en leche materna y a la par que aumenta desde el 94 de esta manera exponencial la exposición a este agrotóxico a este herbicida glifosato que fue vendido como un herbicida inocuo como un herbicida también por estudios de las empresas como dijo Alma este y como un herbicida que se iba a degradar rápidamente que no se iba a acumular esto ha sido desmentido ya por la realidad en primera instancia como dice el doctor Carrasco muchas veces la realidad pone sobre la mesa este las este la evidencia contundente y luego la ciencia tiene que corroborar porque hay un interés del otro lado presionando para tratar de tapar esta realidad ha habido un aumento también exponencial correlacionado para veintitantas enfermedades cuando uno encuentra una correlación establecer causalidad es complicado pero si más de veinte correlaciones entre el aumento de mortalidad por diferentes tipos de cáncer todos asociados a órganos que lidian con los tóxicos del organismo como son la vejiga los riñones el páncreas el hígado el número de muertes por este tipo de cánceres en Estados Unidos ha aumentado exponencialmente con un patrón muy parecido al aumento de la exposición de glifosato y a la siembra y consumo de transgénicos en aquel país esto sucede también para enfermedades como la insuficiencia renal aguda también ha aumentado la diabetes y también ha aumentado una serie de enfermedades neurológicas del espectro del autismo que nadie pensaba que podrían estar correlacionadas con esto y hay investigaciones sobre todo coordinadas por la doctora Cenef del MIT del Massachusetts Institute of Technology de Boston en Estados Unidos en donde empiezan a apuntar hacia algunas hipótesis de los mecanismos por los cuales puede estar siendo este desencadenante entonces en fin ahorita tendríamos que hacer todo a otra conferencia pero yo creo que la pregunta de Katy Mariel es súper significativa y creo que para complementar lo dicho por la doctora Piñero es muy importante ponerles a su disposición la gran cantidad de estudios independientes científicos epidemiológicos y de datos de la ciudadanía que empiezan a apuntar a 20 años de la liberación masiva transgénicos que hay una asociación bastante clara negativa entre la presencia de glifosato y de transgénicos en nuestros alimentos y la calidad de la salud sin entrar en mayores detalles todo esto está disponible y creo que con este estudio y todos estos estudios los ciudadanos mexicanos debemos exigir al gobierno una reclasificación y una prohibición esta es mi opinión muy personal de la presencia de todos los transgénicos en nuestro alimento básico y desde luego del glifosato de todos los transgénicos